Daría lo que fuera por tener Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no Sigo siendo tan volátil como ayer Y daría tantas cosas daría Solo porque este mundo no girara tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Daría lo que fuera por saber ¿Qué piensas cuando dices que todo va bien? Tal vez tendría una razón para correr Y daría tantas cosas daría Solo porque este mundo no girara tan deprisa Tantas cosas daría Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Y ya ves No me quedan tantas cosas por perder No me quedan tantas cosas por perder Y daría tantas cosas daría Solo porque este mundo no girara tan deprisa Tantas cosas daría Tantas cosas daría Y daría Y daría ¡Viva! Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama sea en mí y en quien piensas Recuérdame Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Andándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Cuando ya no amanezca en tus brazos Veándome Veándome tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame 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 Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Que mi alma fue tatuada en tu piel Pido por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace extrañarte Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado 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 en la cama Por besarte Por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Aquella rosa muerta en la calle esperaba Mensaje tras mensaje preparándose a volar Porque había sido tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora todo está de más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé el orgullo atrás por un instante Me preparé a estar solo una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí No creo en el amor y no es por mí Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la abertura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez, volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de protina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Hoy te intento contar Que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo Que todo va bien aunque no te lo creas Que todo va bien aunque no te lo creas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa No seré yo quien te despierte cada mañana Como un chiquillo Como un chiquillo pegando gritos Que todo va bien aunque no te lo creas Ya no estaré para cargarte Sobre mi espalda Pero no creo sinceramente Que te haga falta Y sé que todo va bien aunque no te lo creas Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones Entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más Tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés para verla en esta playa No es que yo quiera convertirme en un recuerdo Pero no es fácil sobrevivir a base de sueños No es que no quiera estar contigo en todo momento Pero esta vez no puedo darte lo que no tengo Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones Entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más Tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés para verla en esta playa En esta playa Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés para verla en esta playa Hace tiempo que comento con la almohada Que tal vez soy para ti solo una carga Hace tiempo que ya no me creo nada Y he notado tu sonrisa algo cansada Con los días se amontonan los momentos Que perdimos por tratar de ser sinceros Y aunque no me creas creo que aún te creo Y aunque no me quieras creo que aún te quiero Y yo he perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo decido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras He tocado con la punta de los dedos Ese cielo que prometes con tus besos Como un niño me creí todos tus cuentos Y aunque tú me entiendas yo ya no te entiendo Solo quedan los recuerdos de ese invierno Que pasamos enterrando sentimientos Y aunque no me creas creo que aún te creo Y aunque no me quieras creo que aún te quiero Y yo he perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo decido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras No he sido yo Lo amargo de tu voz La mala entre nosotros dos Y no pasa nada Se apago la luz Si busco hoy no estás tú Si el tiempo no nos dijo adiós Y todo se acaba Yo Yo Perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo He sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras Yo No Yo 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 ertos ¿Viv mercury Cierra los ojos, cura la herida y busca las cosas que te unen a mi vida Descubrirás que en la distancia puso tierra entre tú y lloran las noches Con tu sonrisa buscas tu vida en forma de alegría El tiempo pasa y nuestro sueño cada día es más real Silencios por escuchar, canciones que me llenan ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Cruza el abismo, salta sin miedo, sabes que no me voy a ir de tu lado Tú me sigues donde vaya y quiero sentir tus manos que escriben Palabras duras hechas a golpe de un alma pura El día pasa y nuestro sueño cada minuto es más real Verdades por pelear, canciones que me llenan ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás?